Pues, pasaron esos meses donde yo, la verdad, ya quería conocer a las compañeras porque ya, ahora sí, ya las tenía más lejitos, de que Culiacán, El Dorado. Ah, ok. No convivías tanto con ellas. Ajá, porque pues no las veía. Y ya cuando llegamos, el viernes que nos vimos todas, fue así como que, ay, hola amiga, que no sé qué, porque pues normalmente ya todos habíamos hablado por redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, pues, ya teníamos ganas de conocernos, convivir. De hecho, a mí me tocaron unas niñas bastante agradables en mi cuarto porque siempre estábamos de que riéndonos, divirtiéndonos. ¿Fue en Culiacán? No, fue aquí en Muchis. Sí. Ah, ok. Sí, pero pues yo también me tenía que ir al hotel porque era concentración. Sí, sí. De hecho, me hacía un burla porque mi casa estaba a dos cuadras. ¿En qué hotel se hospedaron? En el Ibis. En el Ibis, ok. Y sí, lo aproveché porque un día tenía sed y le dije, mamá, ¿me traes agua, por favor? No, pues sí. Sí. Ok, y te tocó convivir en... ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Tres días. Llegamos el viernes, estuvimos todo el viernes, fuimos a cenar y todo. Ah, de hecho, tuvimos como un evento, un fashion show, así le llaman, que fue como modelos. Estilo modelos, ahí en Terraza 800. Ok. Entonces... ¿Y ahí sacaste tus dotes de modelaje? Sí, dije yo, pues mira, no sueltas. Es mi momento de humillarlas. Sí. Ah, pues entonces ya hubo como que ese evento y ya después pues una cenita para convivir todas, conocernos más. El día siguiente, como te digo, pues... Ay, no, tuvimos un estrés por encima porque estaban diciendo de que el huracán llega el domingo. O sea... ¿Hace cuánto fue esto? El 29 de julio. Ok, sí. No, mentira, mentira. Aquí estamos. El Nora. Sí, sí, sí. No, fue el... El 29 de agosto, de agosto. Ah, sí. Sí, me fui bien atrás, yo sí, sí. Ok, ok. Sí, entonces era cuando recién estaban hablando de que el domingo va a llegar y se va a poner bien intenso, que no sé qué. Y pues el domingo era nuestra final y nosotras el sábado así de... Que no se cancele, por favor. Sí. Porque, no hombre, pues iba a ser una lata cambiarlo para una semana más o todo porque ya habían venido las niñas de fuero. O sea, ya hicieron hasta los viáticos, ya estaban preparados mental físicamente, no, ya estaba la presión ahí en el día concreto. Ajá, un día antes. Y, de hecho, estábamos pensando en cambiarlo para más temprano. Aunque también iba a ser como que un poco por los invitados que les íbamos a cambiar la hora. Sí. Pero, pues, estaba más entendible porque aparte era el domingo. Pero, pues, sí. Y fíjate que llegó el mero domingo y todavía no sabíamos si sí se iba a hacer o si no. Nos levantamos. O sea, yo me desperté y se va a hacer. Porque los directores nos dijeron, los directores estatales, no, pues, hasta mañana les vamos a poder avisar. Depende de cómo amanezca, qué tan despejado, no sé. Y yo me desperté directo a la ventana a ver cómo está el cielo. Y, de hecho, sí estaba un poquito nublado, pero, pues, no sabía nada. Sí, nada del otro mundo, ¿no? Ajá. Que igual había muchos memes de que, ajá, hasta en hora desaparecieron en Sinaloa, se están pesados de los narcos. Y yo, chale, no, mochis. No puede ser mochis, no llega nada, fíjate, o sea. Pero eso es muy curioso que, literalmente, el huracán rodeó mochis. Ajá. Lo cubrió, así. Pero a mochis no quiere entrar. Ajá, pero a mochis no entró. ¿Qué tenemos, qué tenemos? ¿Quién sabe por qué? Manifestaron todas las del concurso acá. Ya sé, nosotros vimos ya que los corrimos. Hicieron una... Un ritual ahí, sí. Un ritual. Todas en la noche, en un parque. Vagilando. No, pues, ya yo me desperté directo y qué va a pasar. Y dijeron, ¿saben qué? No se va a mover. Así se queda. Y transcurría el día y yo así de que no llueva, por favor, que no llueva. Que sirve el ritual que hicimos anoche. Sí. Entonces, pues, ya se logró hacer. El evento salió muy bien. La verdad que esta vez, o sea, el estatal estuvo más presionado que el municipal hablando de los tiempos para cambiarte. Porque era como que tú sales, ustedes... Bueno, las personas nada más ven bien bonitas, vernos pasar. Pero no ven cuando nos regresamos. O sea, de que ya nos salimos. Salimos corriendo. O sea, corriendo en zapatillas para irnos a cambiar, a cambiarnos los aretes, no sé. El peinado, en este caso, no te lo alcanzabas a cambiar. En el municipal sí me tocó, por ejemplo, poderme cambiar al peinado. Pero esta vez no. O sea, no, no, no. Porque si no, no salía. O sea, ¿qué tantas veces tienen que cambiar? ¿Y cuánto tiempo les dan entre...? Son como tres veces. Porque pasamos con el opening. O sea, ahí tú traes un traje del baile. Luego de autopresentación, cuando dices, no, pues yo soy diva, la, bla, bla. Y otro de traje de baño y otro vestido de gala. Entonces son cuatro cambios diferentes. Ok. Sí, cuatro cambios. Y en radicales, ¿no? Sí. Sí, entonces pues... No, pero pues sí está como que bien presionado todo el asunto. Y yo por poco... Me dijeron, a mí todavía me faltaba. Ahora en el estatal me faltaba un poco de maquillaje. Y mi peinado todavía no estaba listo. Y me dijeron de que diva ya están todas allá. Si no más ya no sales. Y yo, pues ni modo, tocó salir con el chongo así, ¿no? Sí. Y ya pues me fui corriendo. Y mi maquillista sí se acercó conmigo. De que... Porque si nos dieran como un minuto más en lo que ya estaban presentando y todo. Entonces ahí yo ya estaba a un paso de entrar al escenario. Y me estaban retocando todavía. Porque pues los tiempos a veces no se dan. ¿Y qué tanto equipo de trabajo tienes detrás? O sea, ¿cómo lo conformas? Pues la verdad sí es demasiado. O sea, en mi caso, porque pues ya también depende de quién sea. Como que la cabeza. El coordinador en este caso. Entonces mi coordinador municipal. Es el que se encarga de pues agarrar a todo el equipo. Que son muchos maquillistas. Porque no siempre tienes el mismo sí. O sea, ellos te lo proporcionan pues. Ajá, sí. Ok. Maquillista, peinador, fotógrafo, maestra de baile, oratoria. Entonces realmente sí es un gran equipo. Los que están en producción. De que no sé, estás en una sesión de fotos. Trae tu pelo. Van y te lo quitan. O sea, sí están apoyándote en todo. Ok. Y... ¿Qué? ¿Qué pasa? Me parece curioso pues que tenga que cuidar su imagen a ese nivel. A ese grado. No, pues sí. O sea, para eso siempre se tiene que recalcar que hay un equipo detrás de todo. Yo no me imagino hacer todo eso yo sola. Es así como que obviamente no. Y si lo hago, no lo voy a hacer con calidad. Sí. Porque pues es muy difícil, la verdad. Y... Y pues sí, en el mero estatal te digo que tenía que cambiarme muy rápido y todo. Y yo cuando iba en camino al camerino, yo ya sentía que detrás de mí llegaba alguien bajándome el cierre que era ayudándome para cambiarme. Y yo así, ah, bueno, sí, sí te conozco. Sí, con el papel en el tacón. Sí, o sea, de verdad que me ponían las zapatillas. Había veces en las que yo no me las podía poner porque alguien me estaba maquillando, entonces yo no me podía agachar. Y llegaba alguien y me ponía las zapatillas. Sí, realmente te ayudan en todo porque, como te digo, es demasiado rápido. ¿Y cuál fue tu momento que tú sentiste más éxtasis en esa noche? ¿O realmente fue todo? Porque yo siento que ya al cierre es como que el... ¿Sabes? La clausura siempre tiene más peso, ¿no? En un evento. Sí. Sí, pero la verdad no fue al final cuando más presión sentí porque la pasarela, la última pasarela que todas damos así de que una por uno es muy lenta. Entonces yo era la penúltima en pasar. Y éramos once niñas, si no me equivoco. Y pues me tocaba esperar mucho, entonces por eso no me apuré. Fue como que, ay, tengo más tiempo de relajarme, me puedo subir al cierre con calma. Sí. Pero fue más bien el principio, la verdad, porque al principio llegamos al teatro una hora antes, dos horas antes, no recuerdo, para ensayar. O sea, ¿de qué ensayar? ¿Dónde nos íbamos a poner para baile? Porque baile lo ensayamos en la academia, nunca en el teatro. Sí, entonces ahí. Ajá. ¿Fue el mismo día? Sí, el mismo día, una o dos horas antes. O sea, sin saber si se iba a hacer y luego el mismo día ya... Sí, siempre sí. Siempre sí. Y ya pues ahí nos tocó ensayar y luego ahí mismo, o sea, media hora antes de pasar, una hora antes de pasar, nos comenzaron a decir cómo íbamos a pasar, no sé, etapa de traje de baño. Primero te vas a ir para aquí y luego para acá. O sea, los puntos donde te ibas a presentar. Sí, entonces ahí se nos fue el tiempo y resulta que el evento empezaba como a las 7 y eran las 6.40 y terminamos de ensayar. Y o sea, yo iba a usar extensiones, yo no las traía puestas, yo estaba como Doña Florinda, se andaban riendo de mí porque traía de qué. Sí, sí, así estaba yo. Con rollitos. Y mi maquillaje todavía no estaba terminado porque yo sabía que en ese ensayo iba a sudar, yo sudo bien fácil. Entonces, pues iba a bailar, iba a caminar y todo. Y dije yo, ¿sabes qué? Entonces, no me termines el maquillaje porque ahorita me lo vas a retocar todo. Entonces, fue cuando se nos pasó el tiempo y yo tuve muy poquito tiempo para alistarme. Entonces, ahí fue como que cuando sentí más presión de no voy a alcanzar a salir lista, no voy a alcanzar a salir arreglada. Y de hecho, o sea, sí salí bien, pero se pudieron haber corregido más detallitos que si hubiera me tenido más tiempo. Pues entonces fue como que ahí ese momento en el que... Pero en cuestiones de qué, de maquillaje. Sí, de maquillaje peinado. Ok, qué complicado haber sido, ¿eh? Yo siento que igual aquí cuando llega la gente, o llego yo muy barrido a la hora, siento como que esa presión. Ahorita que madrugaste tú. O que madrugan. Sí, yo me quedé... ¿Sabes? Porque no tenía todavía todo armado. Pero ya que estás ahí entre ellas, se te va despegando.